Mira, trae pancito del señor ¡Hey! Jefe ¿Qué valen el pan tostadito este? 15 jefe ¿Qué valen? 15, ¿no? 3 3, sí, como no Se ve que están ricos, pues Sí, sabrosos, recién hechos Ahí está, quédate con el cambio jefe Muchas gracias, Dios los bendiga Gracias Oye, oye, mira ese hombre Qué prepotente es, mira A la madre, sí, cabrón Qué limpia Parabrisa, ve Qué grosero, ve Oye, está agrediendo al señor del pan ¿A dónde vas tú, oye? No, mira, no está agrediendo No seas salamero Ve, qué grosero el hombre ese, ve Oye, cabrón Oye, me está agrediendo al cabrón Oye, qué pedo es Tú no te metas, güey Tú no te metas, güey Oye, vente, Juan, vente No te metas en problemas Oye, vente, no te metas en problemas Como no es tu carro, cabrón Vente, no te metas en problemas No, no te metas en problemas No te metas en problemas No, no hay pegos, chavos No, no Hay que echarle ganas, hijo No, tú no te desesperes Así son las cosas que deben hacer la gente, respetuosa, como usted que nos defendió. La verdad que hay gente que no nos respetan. Ustedes saben qué trabajo andamos haciendo, qué necesidad tenemos. Sí, mi jefe. Deme todos los chingas panes. Gracias, señor, por ayudarlo también. Gracias, muchas gracias, jefe. Que yo lo bendiga. Ahí está, jefe. Ahí está, chavo, para que te aligane. Que lo bendiga. Gracias, jefe. Gracias, que lo haga muy bien. Gracias, gracias. Cuídense. Gracias, jefe. Gracias, chicos.